... Buenas noches y bienvenidos a la apertura de este cuarto ciclo ya de tertulias de autor... ...que organiza el colectivo Helicón de Poesía y Relato. Quiero comenzar recordando a un poeta que estuvo precisamente inaugurando el tercer ciclo de tertulias de autor. En octubre del año pasado se encontraba con nosotros aquí en estas fechas Carlos Bousoño. Esta tarde, esta tarde en Oviedo le han entregado el premio Príncipe de Asturias de las Letras. Vaya pues nuestra felicitación para Carlos Bousoño, aunque ya se la hemos dado personalmente. Me despedía el pasado junio en la clausura del tercer ciclo diciéndoles que nos veríamos aquí nuevamente... ...si coincidían en ello varias de las razones que argumentaba entonces. Una de ellas era que los colaboradores quisieran seguir apoyando nuestra labor. La otra que los poetas, y de eso estaba casi seguro, tuvieran a bien acompañarnos en la tarea que nos hemos propuesto. Pues bien, afortunadamente, no sin dificultades, pero afortunadamente, estas razones nos acompañan hoy. Y tanto colaboradores como poetas están a nuestro lado en este camino de fomento y difusión... ...de la poesía que nos propusimos ya hace unos años cuando iniciamos el primer ciclo de tertulias de autor. Nuestro agradecimiento, pues, por la colaboración que nos presta el Ayuntamiento, la Delegación de Cultura, Universidad Popular José Hierro y la Entidad Privada Caja de Madrid. Nuestro agradecimiento también, como no, a los poetas, a los que se sientan aquí y a los que os sentáis ahí en el plató. Nuestro agradecimiento a todos, a todos los que se acercan por aquí a ver estas tertulias y a todos los que desde sus casas han seguido mes a mes este tercer ciclo... ...y espero que sigan haciéndolo en este cuarto ciclo de tertulias de autor. Y hecha estos pequeños agradecimientos, empezaré con la presentación de Leopoldo de Luis. Leopoldo de Luis, que es nuestro autor invitado hoy, nació en Córdoba un 11 de mayo de 1918. Leopoldo tenía que estar aquí esta noche, creíamos, y así ha sucedido. Comenzaré diciéndole de él que su infancia y adolescencia, sin embargo, fueron valles soletanas, ya que desde muy pequeño fue llevado a Castilla. Esto no quiere decir que Leopoldo no viaje a su tierra, a Andalucía. Precisamente estos últimos días he estado en Córdoba y desde allí, casi sin detenerse, le tenemos aquí en San Sebastián de los Reyes. En Madrid, donde reside actualmente, Leopoldo terminó sus estudios de bachillerato y pedagogía. Su primer libro publicado fue el poemario Alba del Hijo. Corría el año 1946 y ya anteriormente se había dado a conocer como poeta en las revistas Garcilaso y Espadaña. Desde aquel tiempo y hasta hoy, nuestro autor invitado ha venido desarrollando una intensa labor de creación poética y también de crítica literaria. Como poeta es una de las voces importantes de la poesía española desde aquellos primeros años de posguerra, que es naturalmente donde se enclava a Leopoldo de Luís. Como crítico literario, tanto dentro como fuera de España ha logrado justo y reconocido reconocimiento, y perdón por la reiteración. Sus obras sobre Vicente Aleixandre, Antonio Machado, León Felipe y Miguel Hernández, entre otras, son de verdadero interés. Con relación a Miguel Hernández, del que es reconocido como especialista, su último libro, Aproximaciones a la obra de Miguel Hernández, apareció en 1994. Con relación, decía Miguel Hernández, además, fue amigo y compañero de este poeta de Orihuela. Esto es parte de su bibliografía crítica, pero por encima de todo, Leopoldo de Luís, no sé si él me corregirá, yo creo que es poeta. Un poeta que vio reconocido por la crítica de mayor responsabilidad en aquellos años, 46 y en adelante, su primer libro, Alba del Hijo. Han pasado desde entonces más de 40 años, y más de 40 años dedicados a la poesía, dan como resultado, tras abrir frente de conciencia para hallar el sentido de las cosas en la fuerza del poema, como ha escrito José Gerardo Manrique de Lara, una personalidad identificada en la conjunción sonora del espacio y el tiempo. Un tiempo, el que le tocó vivir como hombre y como poeta, que parte de una inmediata posquería. Un tiempo repleto de, por decirlo con un título suyo, de caminos cortados, desgajados, rotos. Caminos que había que tratar de reparar con urgencia para poder seguir hacia adelante. Era un tiempo este que literariamente, poéticamente, se debatía entre el llamado arraigo de un intento de continuismo, que trataba de obviar realidades, aunque esto habría que matizarlo porque dentro de esa estética existían diferentes corrientes, pero yo no voy a extenderme en ello porque no tenemos tiempo, y el desarraigo, el desarraigo que dijera un día Damas o Alonso, impreso ya en los corazones de aquellos hijos de la ira, para de un modo real, verdadero, seguir caminando. Había que hacer camino. Ese camino machadiano con el que Leopoldo se identifica. Ese camino donde se encuentra también una sombra del paraíso a la Isandrina. El camino donde recuerda a Leopoldo quedó tronchada la vida de un amigo, de un compañero, que precisamente dentro de tres días, el 30 de octubre de vivir, cumpliría 85 años. Y que hoy es ya aquel perito en lanas, que graciosamente decía Pablo Neruda, un rayo que no cesa, y un eterno cancionero y romancero de ausencias, entre otras muchas cosas. Así ha ido haciendo su vida y su obra nuestro autor invitado, caminando al compás de su vida de hombre. Lo dice el profesor Joaquín Benito de Lucas, el profesor y tal que algunas veces nos visita aquí. Lo dice y dice que Leopoldo no ha inventado su poesía, sino que ha poetizado su existencia. Cuando Leopoldo publica su Alba del Hijo, surge en el tiempo de ese desagraigo al que aludía antes un nuevo tono poético. Damas Olonso, José Hierro, Blas de Otero, Celaya, Nora. Y en él cabe la reflexión sobre la existencia, sobre el hombre, sobre sus actos. Cabe también el inconformismo de quienes saben que el mundo está mal hecho y no se puede mirar hacia otro lado. O seguir caminando como si nada pasara, porque sí pasa. Pasa toda la realidad de aquel tiempo, como dice el verso de Leopoldo, por un cerrado callejón de pena. Luego Leopoldo escribirá muchos más libros. En el 48 se publica Huésped de un tiempo sombrío. Por aquellos años, otro poeta, luego conocidísimo con el nombre de Celaya, y que aún creo que conservaba el de Rafael Mújica, luego no lo dirías tú, Leopoldo, o tal vez fue el de Juan de Leceta, funda la Editorial Norte en San Sebastián, Gipúzcoa. Y junto a su compañera Amparichu, editan, publican este libro de significativo título, Huésped de un tiempo sombrío. Leopoldo continúa escribiendo y tratando de reparar ese camino cortado a fuerza de dolor y de esperanza entre sus versos con los imposibles pájaros, elegía en otoño, el árbol y otros poemas, así como El Padre y El Extraño, tiempos, estos, la década de los 50, de verdadero auge de la llamada poesía social. En el 57 aparece Su Teatro Real y cuatro años más tarde Juego Limpio. Ambos libros ofrecen dos muestras de su poesía más representativa en aquellos años. Aparece en ellos el poeta en mitad de la vida y de su tiempo con una voz límpida y profunda. Voz importante, necesaria y esperanzada, poesía, en fin, perdurable. Esos dos libros, y esto lo cuento ya como anécdota, se editaron luego, 20 años después, en un solo volumen, que todavía suponemos que continúa vendiéndose, porque, según me decía Leopoldo, aún no le han liquidado derechos de autor. Y bromas aparte, aunque en su poesía se percibe un sentimiento de amargura, Leopoldo busca siempre, a través de la dignificación del hombre, un motivo de actitud esperanzada. Sus libros son de tema vital, preferentemente. Francisco Rico, en su antología de la poesía española, nos dice La poesía de Leopoldo de Luís es una poesía de aspecto clasicista y de temática preferentemente social y existencial. El caso es que nuestro poeta, invitado, con sus versos, trata de allanar caminos, musicaliza el viento de la vida y taña una canción intimista y humana cuando nos habla de la guerra que tuvo que vivir, del dolor del padre muerto, de la impotencia ante la cárcel, de la dolorida y amarga miseria tras la contienda, nos dice Leopoldo La guerra, el hambre, el odio, día a día cuánta carne de muerto nos devora la vida, cuánta hambre, cuánta aurora nos ciega el ala de la tarde fría. A quien le ha tocado ser huésped de un tiempo sombrío, también nos canta diciéndonos cuando cierro los ojos vuelvo a verte por la dorada sombra. Leopoldo ha publicado también obras de necesaria consulta, como por ejemplo su antología sobre la poesía social en el 65, creo recordar, y poesía religiosa en el 69. En esta década de los 60 publica también dos poemarios, La luz a nuestro lado y con los cinco sentidos. En el 71 recibe el premio Osías Mar por su libro De aquí no se va a nadie y en el 79 se le concede el premio nacional de literatura por el poemario Igual que guantes grises. Más libros escribe Leopoldo y más premios se suceden a lo largo de estos años en los que nuestro autor, invitado, poeta de rigor formal, de sereno sentimiento, con rigurosa concepción del mundo y ha tenido siempre a la belleza de la forma, ha ido dejándonos, fiel a su ética y a su estética, lo mejor del hombre que se busca en sí mismo y se reconoce al margen de modos, modas y maneras. De manera que Leopoldo pasa estos últimos años mirándose entre cañones, viendo una muchacha que mueve la cortina y oyendo otra vez con el ala en los cristales la sencillez de las fábulas. Y mientras va viviendo busca en la memoria la columna de lo pasado y busca en la mañana paseando serenamente el soporte de lo presente. Tras publicarse Los caminos cortados, Antología General de la Poesía de Leopoldo, nuestro autor invitado ha escrito y publicado Reformatorio de Adultos y aquí se está llamando. Los premios que ha obtenido son Francisco Equevedo, Villa de Rota, Álamo, Guadalajara o Don Betanzos por algunos de sus libros son junto con algunos homenajes al poeta lo acontecido en estos últimos tiempos de caminar por la vida y por el verso como creo haber dicho ya siempre fiel a sí mismo. De su poesía han escrito muchos y con profusión ya he citado antes algunos y de ella nos dice también Concha Fardoya la poesía de Leopoldo de Luis humana, verdadera, conmovida y conmovedora nos deja una huella engorrable en el espíritu y en el corazón. Y luego más adelante también nos dice nos ha tocado con su dolor vertido en sus versos de clásica sobriedad y nos ha enseñado su lección de ética profunda. Poesía en fin a veces amarga pero siempre tonificante la de este poeta que nos habla del temor y de la miseria que nos dice que no sabe proclamar la esperanza en el mundo aunque lo intenta y que nos ofrece me parece a mí con sus poemas esa luz de la esperanza cualquier día del mundo en que nos toca ser testigos. Suele decir Leopoldo que él es el más importante poeta de su calle pero también secretamente añade que su calle es una calle muy corta y a mí me parece que nuestro poeta invitado vive en una enorme y larga larguísima calle donde él tiene su casa su sitio y su lugar. Esta calle a la que yo me refiero es la calle de la poesía y en esta en esta calle largo camino que comienza con los primeros números es decir las garchas los cejeles los romances del principio de nuestra lengua y que prosigue con el renocimiento y luego el barroco el regular 18 el romanticismo el gubernismo y creo yo que poéticamente hablando el extraordinario siglo XX dan lugar no a una calle corta sino muy extensa y con algunos números más que notables en ella. Decir que Leopoldo es el poeta más importante de esta calle la que yo cito no la que dice él yo no sabía decir pero asegurar que dentro de esta larga calle Leopoldo tiene un lugar preferente sí que me atrevo porque Leopoldo en esta calle en este camino de la poesía nos ha dejado y nos deja todavía una onda y humana huella la huella de un hombre un poeta fiel a su estética y fiel a su ética y por todo esto yo les decía al principio que tenía que estar aquí Leopoldo y así es así se ha considerado y Leopoldo está hoy como autor invitado para inaugurar este cuarto ciclo terminaré leyendo unos versos tuyos Leopoldo que dicen así este es siempre el epílogo seguro teatro hoy ceniza en el futuro ¿vale la pena de estrenar la obra? pues sí Leopoldo vale la pena de estrenar la obra contigo y con todos vale la pena y de representarla día tras día incansablemente hasta el final y para que continúe estrenando su obra y representándola viviéndola termino diciéndoles este es nuestro hombre nuestro poeta nuestro autor invitado esta noche Leopoldo de Luis cuando quieras puedes cambiar queridos amigos me alegra mucho hoy estar en esta tertulia y me honra que lleve el nombre de quien para mí es uno de los más grandes poetas del siglo XX pues agradezco mucho a Manuel López a Zorín su amable invitación y por supuesto sus generosas palabras que ya las les habrá sonado a todos ustedes a cariñosa hipérbole yo no sé si este el icon es como el clásico la patria de las musas pero sí sé que ha sido patria adoptiva de más de 20 lecturas poéticas y eso no es fácil cuando la poesía suele ser poco favorecida por los apoyos oficiales razón de más para que haya que elogiar el esfuerzo de los patrocinadores de la caja de Madrid del ayuntamiento y la delegación de cultura y de quienes como López Zorín ponen su empeño que en estos casos es un empeño casi heroico en llevar adelante estos actos les diré que hace tiempo que me propuse no publicar más libros de poesía aunque no pueda dejar de escribir de cuando en cuando esto es una contradicción pero es que quizá en el fondo yo soy contradictorio estoy persuadido de la inutilidad de que yo escriba poesía pero es lo que le pasa a ese hombre víctima de espasmos nerviosos que tiene que hacer constantemente tic sabe que es inútil pero no tiene más remedio que hacerlos o como ese que habla gangoso y que es sujeto de chistes tan crueles como estúpidos que sabe que es inútil el gangueo pero no lo puede evitar bueno pues yo con mis tics y con mi gangueo sigo escribiendo algunos poemas les voy a leer unos cuantos que por supuesto están inéditos y probablemente lo estarán mucho tiempo pero me ha parecido mínimamente cortés yo sé que naturalmente muchos de ustedes no conocen otros poemas míos ni tienen por qué haber leído los libros pero a mí mismo me resultaría incómodo volver a leer poemas que he leído ya en muchas ocasiones y he preferido que estos sean de esos que se van quedando en cuartillas amontonadas en las carpetas quizá definitivamente metidas en los armarios tengo que confesarles que podría empezar esto con una frase con una frase de don Eugenio Dors cuando presentaba un libro suyo y decía este que traigo ahora con mis papeles es un libro reci y sombrío como un redoble de tambores enlutados bueno que le vamos a hacer yo no mando del todo en mis poemas recuerdo que hay un texto del maestro Azorín ese poeta maravilloso de los primores de lo vulgar que hoy no sé por qué se ha pasado de moda y la gente no quiere leerlo decía Azorín poetas amad vuestro tiempo y lo que a mí sinceramente me pasa es que yo no amo a este tiempo creo sin falsa de modestia que un día sí amé mi tiempo y escribí algunos poemas que lo demuestran pero hoy yo no caso con el tiempo actual y los poemas que traigo puede que lo refleje por otra parte creo que es penoso que un poeta se salga del tiempo si no es para ir más allá de él por lo que me encuentro vuelvo a decirlo en una contradicción insuperable de los poemas que traigo hay una serie que llegan desde lo exterior los escucharán ustedes se llaman la cuchara el viejo llamador álbum de fotos hay una otra serie que trata también de objetos pero son objetos empleados simbólicamente la tercera serie son fantasmagorías apariciones y por último la otra está promovida por temas familiares y afectivos no sé todavía bien si debo inclinarme por la poesía como comunicación o como conocimiento los poetas intelectuales tendrán que seguir hablando de ello y pretenderán dilucidarlo yo creo que a vez más que la poesía se parece al ungüento que embalsama los cuerpos muertos para conservarlos porque la poesía es como un bálsamo que salva los cadáveres de aquello que fuimos y los va llevando al funeral de la memoria los poemas algunos de ellos bastante de ellos son casi sonetos hay algunos también de verso blanco y digo verso blanco porque algunos amigos saben que yo no creo en el verso libre sin embargo por supuesto y como consecuencia entiendo que el poema el verso tiene siempre que tener ritmo y entre los muchos apoyos que se pueden poner en defensa del ritmo me encontré hace unos días con cuatro versos de Jorge Guillén que dicen el ritmo da a quien lo cuaje sea con rima o sin rima un objeto de lenguaje donde el más allá se anima como ven ustedes en efecto aquí está el poema es un objeto de lenguaje pero capaz de animarse hacia lo trascendente por último os diré que Francisco Umbral en su singular dicionario dice de mi que mi protesta es melancólica quizá tenga razón porque yo de por mi soy melancólico pero también protestatario la cuchara tomo la sopa con la antigua plata de una cuchara que mi madre un día me dejó en la remota lotería de una herencia quimérica y barata cada vez que la llevo hasta mi boca siento un sabor de sopa sin orillas y cual si me pusiera de rodillas algo sagrado y triste me convoca esta vieja cuchara es plata pura sacada de la mina honda y oscura donde mi pobre corazón minero extrae resquicios de un breve tesoro que a diario me trago y elaboro la sopa amarga y dulce con que muero el viejo llamador estoy mirando un llamador antiguo bronce fundido en puño de gigante el tiempo ya le ha puesto como un guante de gris miseria y de verdor exiguo como un sordo aletazo cae su mano contra la maltratada puerta oscura fue recio el golpe pero ya no dura fue imperativo pero ya es lejano el llamador rompió silencio sueño y sueño gentes de fe cumpliendo el empeño de desvelar con él el alma un día su vetusta belleza me trastorna aún golpea en la puerta y aún la adorna lástima que la casa esté vacía la vieja la vieja llave encontré al fin la llave donde estaba fue difícil hallar el escondite ¿podré podré tomarme acaso ahora el desquite y abrir la puerta sin ninguna traba ha sido una obsesión dar con la llave la puerta una rígida muralla cruzarla no es pasarse de la raya lo que está más allá nadie lo sabe pero tengo la llave y el secreto viejo animal deshace su esqueleto y entrará luz en su osamento oscura voy a abrirla por fin tiembla mi mano pero todo el esfuerzo ha sido en vano esta llave no va a esta cerradura he visto una mujer con un pequeño cocodrilo en el hombro azul y verde el cocodrilo nada por el sueño donde la mujer mágica se pierde será verdad que llega de lagunas donde nacen corolas venenosas y que se bañan noches de altas lunas entre podridos pétalos de rosas no sé si la mujer su cocodrilo me habrán visto también desde ese filo donde se paran a mirar mis ojos pero ya el cocodrilo me devora en tanto que ella lentamente llora y todo es un planeta de despojos no se oye bien no se oye vamos a ver el sonido por favor lo puedes elevar un poco para Leopoldo porque parece ser que en la sala no se escucha bien vamos de todas formas es que tenemos el problema de la música que haremos solucionarnos inmediatamente porque esto es es imposible de leer poesía con esta estridencia Leopoldo hablaremos algo entonces eso se llama música de fondo vamos a ver si conseguimos vamos a ver si conseguimos a pesar de que a pesar de que hay carteles para que dejen de tocar de ocho a nueve y media pues pues parece ser que no siguen las pautas que se les dicen ventana cerrada ventana abierta miro por la ventana es un paisaje desolado y cruel un árbol seco una mujer que cruza con el eco amargo y taciturno del ultraje miro por la ventana tanta ruina la luz de la miseria entra a raudales por la blanca ilusión de los cristales y el lacio respirar de la cortina miro por la ventana y me doy cuenta de que nada de fuera transparenta porque estaba cerrada a cal y canto la abro de par en par y el panorama real contemplo un árbol de Oscar Rama una mujer amarga desechan llanto somos caballos muertos en un bosque si alguien de lejos mira nuestra sombra cadáveres que el tiempo desescombra y aguarda que alguien venga y los embosque somos viejos caballos nos desvelan unos niños que juegan a lo lejos por el car park y nos ven caballos viejos sobre los que unos buitres lentos vuelan los niños van y vienen y procuran pasar de largo algunos se detienen de que allí estamos quietos todavía y la tarde amarilla persevera y se derrite como ardida acera sobre la juvenil algarabía inutilidad te está doliendo y no sirvo de nada y no sé qué decirte y desespero no puedo defender lo que más quiero y está mi voluntad encadenada como ponerte a salvo de la pena como encenderte luz desde lo oscuro como romper el implacable muro como darte una noche más serena dame la mano dices tengo miedo y yo ocultar el mío ¿cómo puedo? ¿puede mi pobre mano protegerte? cogidos de la mano nos dormimos o en la noche más honda nos hundimos mientras sé que no deja de dolerte la rosa herida de pronto aquí en la rosa hay un gusano nadie tiene la culpa si tuviera alguien la culpa el corazón quisiera partirle el alma con la propia mano nadie es el responsable pero paga la rosa tanta injusta injuria inmerecida la rosa espejo hermoso de la vida espejo vivo en que la luz se apaga que Dios puede soplar esta materia y acosarla de pronto de miseria y de dolor de súbito ateriza duele aceptar de golpe la derrota rosa de ti nace el dolor y no se nota no se nota que estás amor herida tú me hiciste mejor me parecí mejor porque sabía que tú estabas mirándome más bueno este otro yo fue para mí un estreno fue como un nuevo yo que renacía pero ni fui ni soy mejor soy nada más que lo que tus ojos reflejaron tus ojos mejor antes ya pasaron vuelvo a ser lo que fui sin tu mirada hay ojos que recrean lo que ven ojos que nos contagian y mejoran y hacen nuestras presencias más tranquilas tus ojos madre estén ya donde estén dentro de mí es ahora donde lloran tú me hiciste mejor en tus pupilas lo que queda de mí quedó un poco de mí en aquella casa entre aquellos castaños quedó un poco de mí como de todo lo que toco queda un poco de todo lo que pasa lo que quedó de mí qué poca cosa residuo pobre rastro casi nada lo que de todo queda es una usada tristeza un lento limo que se posa quedó un poco de mí un débil eco la sombra como al fondo de un gris hueco la vibración postrera de un latido de todo queda un poco de mí queda un borroso reflejo que se enreda en el último espejo del olvido obviedades una tristeza siempre la vida una tristeza a veces tarda y se entretiene pero acaba por llegar y en el tablero de un diario ajedrez mueve su pieza el tiempo es una mano que mueve sus figuras y que sabe que tiene ganada la partida al fil herido ya torre abolida el juego se resuelve siempre a oscuras tanto lo hemos leído y aún escrito que bien sabemos que es tan solo un mito un tópico echar mano de este tema la vida y su tristeza qué obviedades pero incurrir en sus vulgaridades es a veces la gracia del poema este poema es una pugna entre la razón y la intuición entre el conocimiento y la subconciencia la razón cuando el varón de Holbach abre las puertas de su salón entra la gran señora de dogmático gesto y altos rizos la ceremonia del conocimiento inaugura el solemne baile alguien confía que el secreto a voces de Jean-Baptiste y Mirabó y pelucas nevadas cubren razonamientos materiales mientras las encendidas galerías ahuyentan los fantasmas de las sombras porque la noche es un reino de confusas supersticiones y cobija ciega los prejuicios murciélagos cerrados los pasillos es inútil que busque el hombre puertas metafísicas por las que es más allá del horizonte visible no hay más cera que la prendida en iluminaciones y la naturaleza la prepara los redentores rozan la impostura fabulaciones viejas como árboles marchitos se desprenden de sus hojas de sus antiguas ramas amparantes sin grises veladuras ven los ojos la realidad como un jardín de invierno y el pájaro que canta apenas se oirá tras el ocaso el alma es un enigma o es solo la materia en movimiento se hace tarde y tal vez la gran señora salga ya de la estancia su carruaje transita y atraviesa la noche naturaleza del temor nos libra pero la noche es lenta y pegajosa a nuestros pies se alliere pagura aún nos infunde y la sentimos como a una vieja madre como algo que nos llama a sus raíces este otro poema tiende a contemplar el tiempo reduciendo el espacio en la dirección de vida muerte es todo más pequeño porque es todo más rápido la contracción de la materia aumenta Lorenz lo sentenció en la medida que la velocidad se desarrolla a qué velocidad esta materia que soy va reduciendo su volumen ya solo quedan restos sobre huesos diarios y la pequeña máquina alojada en la esfera craneal registra sus penúltimos mensajes y sus postreras codificaciones todo lo que fue grande retrocede a la escala menor de otros diseños y ahora ocupa un espacio reducido la esperanza esa casa con jardines donde floreceraban las florestas es un pequeño huerto en que no huele la rosa vista otra hora inevitable la ilusión un camino cuya blancura endía la distancia senda o penumbra casi el amor ese barco armado para largas ingladuras rema una débil barca compañera y aquellas amplias manos que podían abarcar el espacio hoy limitan su cuenco a sostener las pálidas canicas donde la luz de atardecer se acoge santos recintos me arrodillo en los monasterios y me descalzo en las mezquitas algo que aun quema viejas leñas su azul rescoldo precipita antiguos ritos en figuras y orlas viejos colores armonizan y las paredes nos envuelven con el fervor desde las criptas el suelo dice a nuestras plantas que la tierra nos necesita y la llamada trascendente del alminar el cielo frisa llega la luz por las ventanas desechan rosas amarillas y sentimos que son los siglos lo que al silencio nos concita la tradición la que nos pone su niebla dulce en las pupilas los iconos asomados a la plata de su lecerilla nos contempla con la mudez de su ternura primitiva su melopea va el coral repitiendo con monotonía mientras tiembla por el salterio la trenzada música bíblica fervor distinto que consigue doblar en ambos las rodillas y en el aire santo poner la palabra que no termina viejas creencias que el temor y la esperanza reunifican van místicos por monasterios y sufíes van por mesquitas entrar y salir de recintos de fe los veo con envidia agnosticismo viejo perro que roe el hueso de mi vida mitología en el banquete de las bodas regias el centauro ofendió a la desposada deseo descolgó sobre él su cólera y ahuyentó a los centauros vengadores vio alejarse sus lomos como aquellos en que las amazonas se alejaron tras la muerte de antíope los excitados lomos siempre acaban volviendo centogrupas heridos por la fuerza de la idea también del desencanto centauros y amazonas galaparán eternamente recordando a Teseo igual que Sique llorará todavía con sus viejas amigas inquietud y tristeza desde que Eros duerme este poema parte de una cita de Novalis que dice la vida eterna muéstrase en la muerte tú eres la muerte y sólo tú los curas quién dice que eres madre madre que nos acoge vueltos niños a su cuna quién dice que eres rosa prevista que florece despacio en nuestra rama rosa predestinada aroma único para mí solamente su perfume me sigue como un rastro quién dice que eres mar eterna que abandona este caparazón de cangrejo vacío último nacimiento en la subrealidad es nacimiento acaso mar madre rosa no eres ninguna de las tres ni siquiera es posible dirigirse a ti ahora ni sentido tiene hablarte no eres nada mar madre rosa nombres luces para el oscuro caminar de la materia poco a poco hecha ceniza y para terminar un poema un poco distinto que se sale de las preocupaciones más oscuras o turbias querida y vieja lengua yo soy aquel que ayer no más leía cantos de vida y esperanza era un aire suave hoy en lo fatal encuentra hecho de piedra su destino soñé soñé claustros de mármol con Martí y novias muertas con Asunción Silva Juan de Dios Peza me hizo amar a México y con Gutiérrez Nájera pensé morir en alta mar un día hermoso leí con nervo páginas del Kempis y fue Enrique González Martínez quien me dijo que hay un cisne engañoso al que debemos retorcer el cuello de un ciego un día me apiadí en Granada porque Francisco Icaza hizo su copla inolvidable y fue Torres Bodet el que me descubrió que soy yo mismo la fosa donde está un vivo mi padre me hubiera suicidado con Lugones al que me unió cadena de Oes y Eles pero Raúl González Tuñón ya había visto unas turias en llamas y a la puerta del Madrid roto golpeó el romance cabalgué en los caballos de Quesada y Hernán Cortés mientras Santos Chocano sujetaba las riendas con pales matos escuché las danzas de Martinica y esperé con Borges a que al fin se fundara Buenos Aires él es la compañía con quien hablo dijo la poesía Villaurrutia y lo aprendí como con Pellicer aprendí que no hay nada más difícil que acordarse uno mismo de su nombre besé rojos carbones de Delmira y recé el Padre Nuestro de Gabriela me asomé de Alfonsina al mar oculto y vi las manos florecer de Juana vigilias de Rosario Castellanos y pasiones de luz de Sara Ibáñez han pasado los años pero aún sigo entrando en residencias de Neruda y a Machu Pichu subo todavía aún oigo hablar a Juan Ramón de Eugenio Florid siendo los siento los golpes violando las puertas carcomidas de Vallejo y escucho sus heraldos de amargura percibo el aire azul con que sus alas mueven las golondrinas de Huidobro y entre los brazos de Lezama Lima sé que muere Narciso y aún me acerco hasta el taller de Octavio Paz y doy la vuelta a sus palabras a su piedra de sol y sus semillas para un himno Nicanor Parra brinda aún el refugio de sus antipoemas y Germán Pardo García la emoción telúrica de la imponente noche americana a un piso con Vicente Gervasí tierra de inmigraciones y aún escucho a Elvio Romero y su guitarradura reconozco los rostros de los viejos abuelos que confiesa Nicolás Guillén alzo plegarias por Marir Monro y con Ernesto Cardenal y a mí mismo me pregunto igual que se pregunta José Emilio Pacheco la razón de mi escritura tan inútil no obstante miro en torno veo el rostro y escucho la palabra de Alberto Baeza Flores y de cuantos pronuncian ahora el nombre de España con su ritmo con su música propia y su cadencia son los barcos son los barcos que vuelven me pregunto los navíos que fueron a Soruilla regresan con el verso y la esperanza con la flor y marchita del poema son el retorno musical del alma y recuerdo a Son Juana con Octavio Paz y con solo Guren reconozco al Inca Garcilaso entonces vuelvo a mí mismo la voz para decirme qué bien suenas y cómo de mi sangre suenas querida y vieja lengua mía ¡Gracias! Muy bien pues acabada la lectura y comentarios de nuestro autor inaugural hoy vamos a pasar a la tertulia abierta con lo cual yo siempre siempre lo pido por favor preparen preguntas para Leopoldo mientras mientras yo le hago la primera la primera precisamente Leopoldo y Gema Gema está por ahí o Chema cualquiera de los dos podéis coger el micrófono para cuando se hagan las preguntas la primera que yo quería hacerte precisamente era aquella que Francisco Umbral dice que eres un poeta melancólico pero como ya lo has respondido tú te haré otra tú dijiste en tu antología de la poesía social y acabas de decirlo un poco de alguna manera que eras protestatario la poesía social es protestataria decía se alza contra una situación que considera injusta y es revolucionaria porque va motivada por un deseo de que se transformen en determinadas estructuras sociales entonces yo te pregunto la poesía social entonces es aquella que está comprometida con la situación política concretamente o no explícanos un poco con la situación política exactamente no puede estarlo pero no es imprescindible yo intenté decir en ese prólogo que tú amablemente recuerdas después de tantos años que no es lo mismo la poesía social que la poesía política ni que la poesía cívica la poesía social denuncia se preocupa se siente inquieta por unos hechos humanos irreales y además corregibles porque se mezcló mucho aquella poesía social con una poesía que lo que realmente era existencial los hechos pueden ser humanos pero no corregibles por ejemplo el hombre está preocupado por el paso del tiempo sabe que es un ser para la muerte pero eso no tiene remedio ahí no cabe la poesía social cabe una poesía de queja frente a nadie y de preocupación existencial lo mismo pasaría con hechos que no son humanos es inútil quejarse de un terremoto o de una inundación hoy mismo resulta casi de chiste decir como se dice a veces por broma la sequía hay que echarle la culpa al gobierno pero son hechos que trastornan al hombre pero no son corregibles entonces la poesía social a mi modo de ver se preocupa de hechos humanos y corregibles cambiables pero no es capaz de dar la solución esa es la diferencia con la poesía política la poesía política da la solución cree dar la solución al menos cree que tiene la solución y entonces el poema es un poema de protesta de queja y quizá de abordar soluciones la poesía social no tiene por qué dar soluciones la poesía social es tan legítima como puede ser la poesía amorosa o la poesía religiosa o la poesía de paisaje es un tema que preocupa al poeta y que lo hace suyo mientras no lo haga suyo será una poesía artificial cuando consigue hacer lo suyo es tan legítima como puede ser cualquier otro tema perfecto hay alguna pregunta si por favor Gema acercar el micrófono a Julián Creís y atrás también quieren intervenir ahora después yo quería bueno felicitar a a Leopoldo por esa magnífica lectura de unos poemas que no conocíamos pero creo que de esta tertulia tenemos que animarle a que lo publique porque no parece que aparte de los extraordinarios que son su propio contenido o su forma yo creo que merecen que vean la luz para que otros también puedan deleitarse como nosotros esta noche nos hemos deleitado con su lectura porque ya sé yo que su teoría es que la poesía no interesa y tal pero yo creo que sí que muchas veces quizá cuando menos lo pensemos y en gente que quizá no podamos ni siquiera imaginar algún día pueden ser leídos y pueden volver a nacer no sé si la esperanza pero por lo menos el goce de su lectura en quien los se debe estar leyéndolos o sea esa es una cuestión otra cuestión sobre la poesía social me parece que no sé si fue Hierro que dice que el fracaso quizá de la poesía social que se hizo fue que los poetas se hablaban del pueblo pero no hablaron al pueblo no sé si y por último una una pregunta yo sobre en ese estado de duda en que se está es más creativo que en el estado de certeza en que pueden estar otros bueno vamos a ver lo primero no tiene contestación como es lógico más que decirte que es evidente que yo no yo no desconfío de la utilidad de la poesía por el contrario de la que desconfío es de la utilidad de la mía pero no de la poesía en sí por el contrario yo podría deciros porque estoy impresionado con ello y me sale casi casi sin deber pero es un algo que me preocupa porque ha sido ayer mismo yo acabo de viajar en un tren donde en el mismo vagón que yo viajaba un bastante numeroso grupo de personas deficientes mentales entonces estas personas se pasaron en el viaje gritando sus incoherencias manifestando sus obsesiones balbociendo había unas enfermeras que las atendían y que procuraban dar cauce a estas incoherencias y armonizar un poco ese desconcierto de estas personas y yo no tenía más remedio que pensar pensé en aquel momento si la poesía no es un poco como esas enfermeras que consiguen armonizar un poco las incoherencias que todo ser humano tiene si la poesía no sirve para completar las muchísimas deficiencias psíquicas que cada uno tiene si no viene a salvarnos un poco de esos vacíos de esas obsesiones porque la poesía hace suyos una serie de sueños y nos va revelando una serie de oscuridades y quizá por tanto pienso que es evidentemente en este sentido profundamente útil y que quizá si esa poesía que consigue relacionarse con el espíritu de los demás puede ayudar a ir poniendo un poco de luz en el mundo que está tan lleno de esos desajustes y esas manifestaciones tan dolorosas de la tragedia humana de manera que como no voy a confiar en la poesía si por allí querían hacer otra pregunta no pero es que me faltan dos contestaciones perdón Leopoldo me he extendido demasiado no no perdona porque me he extendido demasiado pido perdón porque me he extendido excesivamente la otra es sobre la poesía social y lo que Hierro decía claro hay que tener en cuenta que vamos a un título de Luis Cernuda la realidad y el deseo una cosa es el deseo otra es la realidad es evidente que la poesía social no siempre llegó ni en todos los autores muchísimo menos a a colmar sus aspiraciones pero la poesía como decía el maestro Vicente Alessandre es multitudinaria en potencia que luego no cumple esta esta no llega esa multitud no quiere decir que potencia no sea multitudinaria y segundo que sus insuficiencias son también lógicas pero eso le pasa a cualquier otro tipo de poesía porque hay muchos poetas que escriben magníficos sonetos a Cristo crucificado y son tan malos que no conmoven a nadie y hay tantos poemas poetas que escriben poemas amorosos y lo que más consiguen es decirnos lo que hizo con Paquita aquella tarde pero no nos importa nada en definitiva de manera que eso le puede pasar a todo tipo de poesía y por último la otra pregunta era que la seguridad sí por supuesto la duda la fe la duda es siempre más fecunda que la fe en creación creo yo lo mismo lo mismo que es más fecunda la tristeza que la alegría no quiere decir que no haya poemas alegres muy buenos pero en general es más fecunda la tristeza estoy persuadido de que la duda es poéticamente más fecunda que la fe esa es mi contestación sí por allí querían hacer una pregunta me ha gustado mucho sus poemas he usado y quería hacerle una pregunta que me parece que ya está casi casi contestada pero en fin la voy a hacer usted al finalizar el poema ha hablado en dos versos uno en que le gustaría tener fe como otros tiene o otro tiene y sin embargo se lamenta de su anopticismo ¿quiere usted explicar esos versos? ¿su sentimiento está? en el terreno de las creencias las explicaciones son muy difíciles yo no sé si el anopticismo se adquiere o se llega a él no sabría usted no sabría por qué explicarle lo que sí le puedo decir es que yo tengo una profunda admiración por los creyentes y que los distintos ritos me producen siempre emoción y los veo hasta a veces con envidia pero no sé decirle otra cosa nos quedan nos quedan cuatro minutos por ahí hay una pregunta a Puleyo pasa pasa el micrófono porque si no no se te va a escucharlo tienes voz venga saca todo no se me ha no se me ha dado usted un elogio a la lengua con títulos y citas de autores iberoamericanos si no le falta una primera o segunda parte o continuación con Góngora que Bedo que Bedo Lope si no lo ha hecho póngase a ello esta misma noche si bueno puede ser pero tenga en cuenta que es que el poema no pretende eso el poema lo que pretende es ver ese retorno de los barcos trayendo el poema después de que fue para allá la lengua como vuelve eso es lo que pretende el poema pues yo he vuelto esta noche porque hace 25 años le escuché a usted en Tenerife en un recital parecido a este allí habló usted del alma del hijo y el crecimiento y la vida ¿por qué no ha insombrecido tanto esta tarde? yo no me acuerdo de aquello usted amablemente se acuerda de esto yo hace muchos años que fui a esas conferencias de Tenerife si usted me permite yo dudo un poco de que lo mío fuera muy alegre era vitalista vitalista de amanecerte no vitalista sí porque poemas míos muy alegres pero en fin Alba del hijo es un libro de júbilo indudablemente sí es un libro jubiloso y si leí poemas de Alba del hijo hoy no soy capaz de leerlos porque no porque no los siga queriendo mucho y los tenga muy cerca sino porque claro me parecen balbucientes y aunque no ha conseguido uno mucho yo creo haber superado un poco aquella primera entrega pero lo que sí agradezco mucho es que usted lo recuerde que más quisiera uno que le recordaran siempre al fin y al cabo eso sería a veces cuando me dicen ¿qué piensa usted que es la gloria? o ¿qué piensa usted que es la inmortalidad? o ¿qué piensa usted el estar ya consagrado? a mí no se me ocurría más que decir en una ocasión lo contesté pues eso que un día pasen muchos años y de repente a una persona se le ocurra abrir un papel un libro y lea unos versos y le emocionen y resulta que lo sabía escrito yo eso puede ser la mayor satisfacción anda por ahí ahora en manos de los alumnos de COO un libro de Vicente Alisandre Sombra del Paraíso y es una alegría ver en los pubs Sombra del Paraíso abandonado usted hace una introducción al libro este en estudio y ha sorprendido un poco y yo quería que lo explicara un poco esa percepción que hace de que detrás de Sombra del Paraíso se encontraba en la mente de Vicente Alisandre un recuerdo de lo que había ocurrido en la guerra civil si verá usted yo no soy excesivamente vanidoso tengo creo que tengo esa mínima vanidad que hace falta para ser escritor todo escritor tiene que ser un poco vanidoso si no no escribe pero aparte de eso no soy excesivamente vanidoso sin embargo le confieso sin falsa modesta que estoy contento de ese prólogo y además Vicente también lo estaba porque se publicó ese libro la primera edición es anterior a la muerte de Vicente y ese prólogo tiene a mi modo de ver una variación sobre la interpretación que se venía haciendo de Sombra del Paraíso Sombra del Paraíso basándose en una primitiva podemos seguir hablando estamos abusando mucho tiempo nos hemos pasado un poquito pero continúa hacemos una pregunta final después y acabamos continúa explica hay una carta de Vicente Alisandre en que dice los poetas somos desterrados venimos del cielo los ángeles no sé qué yo estoy haciendo unos poemas de nostalgia esa carta la escribió cuando había muy pocos poemas publicados esto escritos muy pocos poemas escritos y es una carta todos sabemos además que cuando a un poeta se le pregunta por el sentido de su libro pues cada vez que se le pregunte y que conteste contestan una cosa distinta y a veces contradictoria pues en todas las ocasiones tiene razón entonces Vicente cuenta esto y no hay que hacerle demasiado caso en esa carta pero basándose en esa carta todos los críticos dijeron es un libro de nostalgia la infancia del niño pero también del poeta pero también la infancia del mundo los orígenes de la creación el mundo bueno todo eso está en el libro pero en el libro lo que a mí me pareció ver y lo que ahí se pretende decir es que es un libro de alejamiento que es un libro de exilio interior para demostrarlo si usted se molesta en pasar las páginas verá que yo hago una estadística y que coste que no tengo ordenador las tuve que hacer con los dedos una estadística de los objetivos luminosos y de los objetivos sombríos y están perfectamente equilibrados de manera que es un libro donde siendo tan destallante habiendo sido tan elogiado su brillo y su esplendor resulta que es un libro igualmente oscuro y amargo y entiendo que es un libro de exilio interior de alejamiento en concordancia con todo el contexto en que se escribe y con algunos poemas en los que yo veo presencia de vivencias de la guerra eso es lo que hay y eso es le voy a decir y permítame la vanidad esa es la novedad que la interpretación de Sombrero y eso tiene a Vicente le gustó porque no se había hecho nunca así y a partir de ahí vuelvo otra vez en incurrir en inmodestia hay muchos autores que hablan de que es un libro de exilio interior etcétera Paco tú querías hacer una pregunta una última pregunta y ya acabamos bueno no es una pregunta sí aunque ahí en el fondo en la última parte sí es una pregunta primero te contradigo en el sentido de que tus versos no los de nadie tus poemas ya te lo he ido dos veces en otra lectura volví a ser oposición yo creo que tus versos son versos maravillosos tus sonetos no son y aquí esta noche han quedado flotando en este ambiente de inquietud y de admiración segundo tu agnosticismo tampoco creo que sea tal tu bondad lo que reflejan tus poemas es algo más que una religión es algo que contagia luego por tanto como puede ser agnóstico un hombre que tiene tantos y tan tantas y tan buenas virtudes y sobre todo tan buen decir poético y finalmente esto si es una pregunta quisiera que me explicabas ¿por qué no crees en la poesía libre en los poemas libres? has dicho que crees en el poema blanco pero no crees en la poesía libre en el poema libre si bueno lo primero naturalmente no es una pregunta pero si tiene una respuesta que es que yo no sé si tengo todas esas bondades pero lo que si tengo son buenos amigos eso no cabe contestar eso no y cuanto a lo segundo pues lo he dicho alguna vez el verso libre no existe el verso libre no existe si es verso no es libre y si es libre no es verso decía León Felipe que es un gran defensor del verso libre poeta al que yo admiro mucho y del que he escrito que decía yo no respondo a ningún ritmo yo no sigo ningún esto mi verso es completamente libre no responde más que al ritmo de mi corazón pues ya se ha vendido porque si sus versos no responden tienen que responder siempre a su corazón no son libres esto es que en definitiva entiendo que lo mismo que nunca es libre del todo el hombre no puede ser nunca del todo libre el verso esa es mi contestación terminamos ya inaugurado este este cuarto ciclo decía Leopoldo al principio que yo soy hiperbólico creo no ser hiperbólico trato de ser objetivo Leopoldo y yo creo que tú has sido si has sido un poco hiperbólico con esos agradecimientos que yo por otra parte te agradezco enormemente y dicho esto Leopoldo prolífico nos habla de leernos inéditos y nos lee todos los inéditos y con un redoble de tambores sobrios pero con un poco de ceniza aunque no demasiado enlutados nos dice que no ama este tiempo tiempo poético se supone claro usa utensilios objetos simbólicos fantasmagorías apariciones y temas afectivos en sus poemas comunicación se pregunta conocimiento vaya usted a saber que es este bálsamo de la memoria verso blanco siempre con ritmo para cuajar hasta el más allá se dice melancólico y protestatario y toma sopa con cuchara de plata heredada donde amarga y a él le sabe así golpea el llamador de un aletazo donde ya ya no hay nadie ni llave ni ventana solo un panorama de caballos muertos en un bosque de hombres caballos y buitres protestatario y luchador este poeta que dice desespero no puedo defender lo que más quiero tiene miedo por el dolor amado la rosa a veces inmerecidamente paga la derrota y no se nota pero pero unos ojos le hacen le hacen mejor y y lo que queda en él queda con una usada tristeza y al mismo tiempo al mismo tiempo le gana la partida al tiempo con las piedades hechas soneto entra entra en el símbolo con prejuicios con prejuicios murciélagos en un jardín de invierno con enigma o materia en movimiento mientras la noche le llama como como una vieja madre pero la barca compañera le conduce le conduce por todos los credos ternura primitiva la de leopoldo humana ternura que muestra en la palabra que no termina mientras la duda crece y corre corroe para olvidar y nos lleva nos lleva hasta el olimpo para para galopar eternamente tal vez por él mar madre rosa muerte nada nombres dice leopoldo por el oscuro camino de la materia melancólico melancólico pero sí nos ha ofrecido un panorama triste real y verdadero pero triste pero claro como siempre en su último inédito que todos lo han sido vuelve a la lucha y se convierte en el más protestatario de los poetas con la sobriedad del ritmo y el metro de siempre el lenguaje de siempre y de él el de muchos aunque los modos y las modas le hagan ser de vez en vez en el olvido muchas gracias y buenas noches